Hola amigos, en este video les quiero hablar de tres noticias. La primera, lo que trata esta hermosísima imagen que trae un artículo, ya vamos a hablar de él, se llama No Venda Tus Bitcoin. Mira la placa que trae este Porsche, Hull. Vamos a hablar de la importancia de eso. Lo segundo que voy a hablar es algo que colocaba por aquí en Twitter. Aprovecho para decirles que me sigan en esta red social, ya que es donde más interactúo al día con ustedes. Les colocaba hace un par de horas cómo había sido hackeado la casa o el intercambio surcoreano. Big Home, ya vamos a hablar cómo eso ha golpeado un poco el mercado y esos movimientos. La importancia de guardar bien tus criptomonedas fuera de un exchange, solo utilices el exchange para operar. Y lo tercero que voy a hablar y por donde voy a iniciar es por la criptopolla. O la criptoporra para la gente de España, porque allí es otra cosa. Pero, bueno, esta es una idea que ha tenido el señor Jorge del canal de Criptón. Excelente idea, donde lo que hizo fue integrar a los criptoyoutubers, pero más que eso es a la comunidad que nos sigue a cada uno de nosotros. ¿Con qué fin? Reunimos una cantidad de Ethereum entre todos, la cual la enviamos a esta wallet, que se las voy a dejar en la descripción del video. Y esta es la magia del blockchain, esta es la magia de las criptomonedas, que nos permite que todo sea totalmente transparente. Como ustedes observan aquí, aquí están los envíos que hizo cada uno de los criptoyoutubers a esta wallet, la cual recogimos 3.4 y estas fracciones son Ethereum, pero son fracciones WAI, es la denominación de Ethereum, aunque tiene otras. Pero, bueno, es esta cantidad de Ethereum, y esa cantidad de Ethereum se la va a llevar ¿Quién? Hacerte con el campeón, el subcampeón, el tercer puesto, y para algunos el cuarto puesto. Entonces, en mi caso, he cogido, aquí me observan en la parte de abajo, Juan, Papá de Coin y Criptos. He colocado de campeón a Brasil, segundo puesto a Alemania, tercer puesto España, y coloqué un cuarto puesto, que es Francia. Bueno, aquí aprovecho para pedirle disculpas tanto a los criptoyoutubers como a sus comunidades, porque se demoró un poco que salieran este tipo de videos anunciando por parte de los criptoyoutubers su podium, debido a que en lo personal solicité que se pudiese repetir el podium, diferenciándolo con un cuarto puesto. ¿Por qué? Porque, pues, los que entramos de último no teníamos las mismas opciones o las mismas probabilidades de escoger un buen podium. Y, pues, la verdad, yo hubiese querido dejar aquí a Colombia de campeón, pero, pues, ya saben que ustedes me han pedido que coloque este podium. Y, bueno, eso fue lo que hice. Así, Colombia ya ha tenido un traspiés en el inicio. Yo sé que va a ser un buen mundial, y lo espero ver aquí en el primer puesto de campeón. Pero, bueno, este es el podium que tenemos. A mí me gusta el fútbol, disculpen. Pero, este es el podio que tenemos para el canal. ¿Y cómo voy a hacerlo en caso de que yo acerte? Eso es en mi caso, porque no sé en los demás criptoyoutubers, la verdad, cómo lo van a distribuir. Pero lo que yo voy a hacer, si me lo llego a ganar, es entregarlo, pues, obviamente, a la comunidad de seguidores. Entonces, lo primero que debes hacer es estar suscrito, obviamente, al canal. Lo segundo es que lo voy a, mediante una página, vamos a escoger uno de los videos que publique desde el 14 de junio hasta el 17 de julio, que es la duración del mundial. El primero que subí el 14 de junio fue este que se denomina Criptos, El mercado cae, Tres caminos. Desde ese video, pues, los que comenten van a poder participar, obviamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues, mediante una página, cogemos uno de esos videos que haya publicado en ese tiempo y a los que hayan comentado, se van a ganar. Voy a escoger nada más, obviamente, a tres, porque como ven, son 3.4 Ethereum. Entonces, voy a coger esos tres ganadores de los videos que les acabo de mencionar, de ese lapso de videos que les acabo de mencionar. Pero, aparte de todo, aquí le colocamos un poquito de picante cripto debido a que, si ustedes observan, pues, aquí recogimos 3.42 Ethereum. ¿Qué va a pasar con el .4? Bueno, les voy a pedir que en los comentarios que coloquen, los que quieran participar, obviamente, coloquen el precio que ustedes presupuestan que esté de Bitcoin, que esté para la final del mundial. El de los tres ganadores, el que se acerque más a ese precio que puede tener Bitcoin durante el partido, coloquemos el inicio del partido, de la final del mundial, pues, el que más se acerque, no le entregaré un Ethereum, sino le entregaré 1.4 Ethereum. A los otros dos ganadores, pues, les entregaré de a un Ethereum. Entonces, van a haber tres ganadores, uno se lleva cada uno de a un Ethereum y el que más se acerque al precio de Bitcoin para el partido de la final, pues, le entrego 1.4 Ethereum. Espero haber sido claro en las indicaciones y, finalmente, para cerrar este tema, le quiero dar las gracias a Rodrigo, del canal de YouTube Fun on the Right, el cual tenía el mismo podium que el que yo di y él no vio ningún inconveniente, pues, en colocar un cuarto puesto diferente al que yo coloqué. Yo coloqué Francia y él colocó Colombia. Entonces, si acertamos con el podium, lo que nos va a diferenciar es el cuarto puesto o qué tan cercano haya quedado ese cuarto puesto. Así que, gracias, Rodrigo, por eso. Bueno, vamos a hablar acerca de este artículo, pero antes, dándole un preámbulo a ese artículo, quiero que veamos algo aquí en torno a la capitalización de Bitcoin. Sabemos que, actualmente, la capitalización de Bitcoin pasa los 100 mil millones de dólares y, en referencia a esas capitalizaciones que nosotros vemos para dónde puede ir el precio de Bitcoin. Es decir, por ejemplo, si iniciamos aquí abajo, cuando Bitcoin tenía una capitalización de 71, aquí hablan de billones, aquí en Latinoamérica sería 71 mil millones de dólares, pues, el precio de Bitcoin era de 4 mil 300 dólares. No quiero hacer hincapié en el millón de Bitcoin, pero sí aquí en lo que equivale a un Satoshi. Recuerden que un Satoshi es la mínima fracción de Bitcoin y, para ese momento, pues, tenía un valor muy mínimo en lo que es un Satoshi. Fíjese que, cuando el mercado, pues, de Bitcoin llegue a los 400 mil millones de dólares, pues, se puede hablar de que el precio de Bitcoin será de alrededor de 24 mil 100 dólares. Miren lo que costará un Satoshi. Ahora, cuando lleguemos a una capitalización, saltemos, cuando llegue a una capitalización, los mil billones de dólares para los estadounidenses, el precio de Bitcoin será de 60 mil 200 dólares. Entonces, tengan muy en cuenta que esa capitalización, ese volumen de dinero que está invertido en Bitcoin, nos indica, por lo general, el precio al que nos vamos a encontrar. Y, llévense esta cifra de acá de los Satoshis. ¿Por qué? Porque no vamos a demorar en llegar a ese día en que un Satoshi sea igual a un centavo de dólar o, tal vez, a un dólar. Eso, por favor, llévense ese mensaje. Todas estas gráficas y los artículos, como saben, siempre los dejo en la descripción del video. ¿Qué nos permitirá llegar a eso? Recuerden que les he dicho la usabilidad, la adopción y la educación, que es lo más importante. Pero, en referencia aquí a la adopción, nosotros lo podemos comparar con otras tecnologías. Vemos aquí cómo Bitcoin simplemente tiene una adopción ahorita entre el 1% y el 2% y, por eso, no ha tenido ese estallido. Algunos pensamos que el precio de 20 mil dólares para Bitcoin es un escándalo. No, todo depende de cuánto estemos dispuestos a pagar por esa tecnología. Y veamos, aquí ustedes, pues, les dejo esta tablita para que confirmen cómo se han demorado las diferentes tecnologías que han llegado o cómo se han disparado. Por ejemplo, aquí el celular que se identifica con esta línea naranja, cómo ha tenido una gran aceptación en pocos años debido a que la tecnología es fácil relativamente en torno a ella. Pero bueno, ahora sí quiero que pasemos a este hermoso artículo. Y aquí quiero ir a la parte de abajo y dejarlos con este subtítulo, el cual nos indica cuando la mierda golpea el ventilador algunos muchachos corren y algunos se quedan. Bueno, eso es lo que ha ocurrido con el mundo cripto. ¿Y por qué creo que ha ocurrido que muchos simplemente han entrado a vender sus criptos y han dicho que el mundo de las criptomonedas no sirve, que Bitcoin no sirve? Bueno, simplemente en lo personal pienso que es por falta de educación o porque quisieron ya monetizar y salir del mundo cripto. Pero creo que lo primero es lo más importante. Hay muchas otras razones, pero lo primero es lo más importante. Y allí quiero calar en esas personas que de pronto compraron en precios altos. No importa. Esto es experiencia que se va adquiriendo. Muy seguramente en un año, en dos años vas a ver a Bitcoin en unos mayores precios y le vas a sacar partido a todo este mercado cripto. Pero te vas a quedar con la experiencia que has adquirido en este momento. Así que simplemente les digo paciencia y fíjense en este párrafo que nos indican acá. Si no te mueres de hambre, no vendas tus Bitcoin. Si tienes un techo sobre tu cabeza, no vendas Bitcoin y lo pueden seguir leyendo. ¿Y a qué va ese párrafo dirigido? Simplemente concluyamos. Si tú en este momento estás desesperado porque tienes tus Bitcoin y necesitas venderlo, es porque colocaste dinero adicional que no debiste colocar aquí en un mercado cripto. Y es por eso tan importante. Muchas personas lo dicen. Y es verdad, no inviertas la cantidad que no estés dispuesta a perder. Yo le agrego a colocar a largo plazo o a colocar en riesgo. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos entendiendo esa parte. Ahora, por aquí hay ciertas bondades de la tecnología de tanto Bitcoin como las criptomonedas que nos permiten. Entonces, por favor, vayan al artículo. Está en inglés, pero ustedes lo hablen en Chrome, le dan clic derecho y él se los traduce. Y por aquí abajo, inclusive, encontramos, hablan de lo que las personas buscan en este mundo cripto. Y aquí hacen hincapié en torno a los bancos, a Google, a Facebook, como con sus prohibiciones, dicen que nos están protegiendo. ¿Realmente crees que nos están protegiendo? Si tú crees eso, creo que has vivido toda tu vida en una burbuja. Nada más desen cuenta como aquí en la parte de algo que ya les había dicho anteriormente, cómo Google invitaba al señor Vitalik Buterin, el de los confundadores de Ethereum, a participar en el token o en la criptomoneda que vaya a sacar Google. No se nos haga raro que Facebook, Google, bueno, todas estas personas que han estado hablando acerca de las criptomonedas de forma negativa, saquen su token, saquen su criptomoneda. Bien, finalmente voy a acabar por aquí este video con lo que sucedía en BitHum, este chain coreano, el cual pues fue hackeado, se han llevado 30 millones en criptomonedas. La casa, aquí hay que rescatar algo importante, la casa, el intercambio, se ha hecho responsable y le va a responder a las personas que tenían esas criptos allí. Eso es importante, vemos cómo maduro el mercado. ¿Qué pasa? Sí, este tipo de noticias golpean el mercado, si se fijan, cuando salió la noticia por aquí, pues inició a la baja. Esto genera pánico, es normal, son cosas que pasan en el mundo cripto que les voy a hacer un video de mostrándole o los hackeos más representativos a las casas de cambio para que nos llevemos o nos concienticemos de la importancia que una casa de cambio, un ECHE, simplemente es para operar, para aprovechar subidas, bajadas, para multiplicar nuestras criptos, para obtener ganancias, pero no para guardar las criptomonedas. Para eso, iWallets, ya les he colocado videos de cómo almacenarlos de forma segura, están en el canal, pero, pues sí quería rescatar que la casa de cambio, este ECHE se encuentra en la sexta posición ahorita mismo de las casas de cambios a nivel mundial que más manejan volúmenes de cripto y la casa de cambio ha manifestado que ellos van a cubrir la pérdida a esos usuarios. Es una cosa muy importante, veamos cómo el mercado va madurando, que hay inconvenientes y recuerden, este es un mercado joven, todos los mercados jóvenes en su inicio tienen problemas, tienen volatilidad, tienen que llegar las regulaciones para que esos grandes inversores depositen su dinero aquí y veamos nuevos máximos. Eso va a llegar, es cuestión de tiempo, nadie sabe si en un mes, dos meses, todos podemos especular acerca de cuando llegue este momento. Recuerden que lo que yo les digo en este canal es la base simplemente o el análisis con el que ustedes deben empezar su propia averiguación. Espero haberles aportado este, mucha suerte con la criptopoya, recuerden dejar en los videos el precio que ustedes creen que va a estar en la final del mundial si quieren participar en la criptopoya y obviamente suscritos al canal. Hasta un próximo video amigos, por favor, déjame el like.